Todos los representes, doctor Delgado, gobernador del departamento de Tondima, doctor Álvaro Cruz, de Cundinamarca, doctor Granados de Serra, del departamento de Boyacá, señor Ayurca Matila, de las Naciones Unidas, señor Martínez Aguilera, representante de la gobernación del META. Yo pienso que este tema cruza tres grandes aspectos de la vida contemporánea colombiana y hay la importancia de lo que estamos haciendo. El primero, ni más ni menos que la democracia, vista desde la pluralidad y la autonomía regional. El segundo, el cambio climático, el principal problema hoy al lado de la pobreza, de la humanidad. Y el tercero, la paz. Democracia, cambio climático o lucha contra el cambio climático y paz. Y ahí lo que uno podría llamar la nueva agenda del siglo XXI. de una institucionalidad un poco vieja, comercial, burocrática, fiendelista, cable noticias, por favor, hacia una nueva institucionalidad, la propia del siglo XXI, que vincula los problemas centrales de la sociedad colombiana y de la sociedad mundial, porque no estamos aparte. Generalmente, los colombianos teníamos una perspectiva parroquial, vivíamos entre montañas y los que vivíamos junto al mar mirábamos, eran las montañas y no el mar. Y perdíamos la perspectiva mundial y sus problemas, como si no llegasen a Colombia. Y llegamos. Incluso llegan más fuerte que a otros lugares del mundo. Y a veces, sin darnos cuenta, pasan las discusiones del mundo imperceptibles cuando de pronto nos damos cuenta que somos víctimas de no haber participado en ellas. Pues este país, durante un siglo de vida republicana, hizo guerras por si era centralista o era descentralista. Se mataron un poco en las regiones de Colombia, en decenas de guerras civiles durante el siglo XIX, por definir si este país era una centralidad o era descentralizada. Y vino un siglo de reacción después, con la constitución del 86, centralista. Y acabó aspiraciones regionales, las volvió raquíticas, un poco similar a lo que pasó en España con Franco. Y sólo la constitución del 91 volvió a revivir el anterior debate de si la democracia implica necesariamente autonomía regional y si la autonomía regional es un espacio de poder de élites regionales o de la ciudadanía regional, que es dictamenlo. Pues han pasado 25 años de la constitución, de hacer la constitución del 91, y sólo por primera vez la aplicamos en la creación de una región que puede ser entidad territorial. Se habla mucho de regiones y son reales, pero no había tenido la característica institucional y constitucional que nos aportaba la constitución del 91, pero que no habíamos aplicado. Aquí decidimos aplicar. Y creamos la primera región constitucional de Colombia. Y creo yo, aunque es un balbuceo inicial, abre la perspectiva de la recreación de la democracia desde la perspectiva de la pluralidad y la autonomía regional. Ya vendrán otros debates si tenemos éxito. El debate de la pluralidad legislativa. ¿Y una región no puede hacer ley? ¿Y esa ley no la pueden hacer los ciudadanos a través de una representación regional? Debate que se abre a partir de ahora. Recrear la democracia, por tanto, es una de las consecuencias de esto que tecnocráticamente se llama RAPI y yo prefiero llamarla la región central de Colombia, la primera región creada en el país. Vendrán réplicas, que espero no lo den. Réplicas regionales. Seguramente el CAIM se organizará en región. Lo quiso hacer antes que nosotros. No sé por qué no pudo. Hasta un plebiscito, casi lo hicieron con dos millones de votos y no apareció. Lo hará el sur seguramente, lo hará el oriente, etc. Pero fuimos los primeros. Y eso es importante, siempre ser primeros. La guardia trae problemas por montón. Porque innovamos, creamos, y al creador, a la creadora, al innovador, a la innovadora, le llueven toellos y santos. Pero, un primer avance en una recreación democrática, yo le llamo la democracia multícola. El segundo tema, indudablemente, es el cambio climático. Ya se ha hablado aquí bastante, pero yo quisiera subrayar algo. Cambio climático era una palabra que se consideraba una especie de exoterismo, exotérica. ¿Qué es eso? Pensábamos, de pronto, en desastres naturales, en algo del azar. Aquí, la prensa, que siempre le cambia a los nombres, a las cosas reales, le llamaba el niño y la niña. Ningún niño ni ninguna niña, no tienen la culpa a los niños. Del desastre que hacen los adultos, porque los cambios que se están produciendo en el clima son producto del ser humano, por su exceso de consumo. Y eso no se lo podemos decir a un campesino, o a un indígena, o a un habitante pobre en los barrios populares de nuestra ciudad. El exceso de consumo es la responsabilidad de sectores de la sociedad muy ricas que utilizan esa riqueza para consumir en exceso autos, ropas, cosas, cosas todas que consumen y emiten gases, efecto invernadero, que calientan el planeta y producen el cambio climático que termina matando incluso al mismo consumo. Ese es el principal problema de la humanidad, porque podemos desaparecer. Y traído ese descubrimiento de nuestros propios actos a la realidad política colombiana, nosotros decidimos entre tres ejes fundamentales del plan de desarrollo de Bogotá Humana hacer de la lucha contra el cambio climático el segundo y con poco éxito, porque nos hundieron el plan de ordenamiento territorial que tenía como objetivo central ordenar el territorio de Bogotá para adaptarlo a las imprevencias del cambio climático. el cambio del clima produce unas reacciones en la sociedad que va a cambiar la política y la institucionalidad misma, puede provocar revoluciones, además de muertes, revoluciones si logramos derrotar las muertes, sequías, inundaciones, huracanes que en época de invierno entran a las ciudades más importantes del principal imperio del mundo hoy, centenares de miles de muertos, millones, en Colombia también, sequías, e inundaciones que nos matan no solamente animales, no solamente especies vegetales, sino seres humanos y cada vez más, cada vez es peor a menos que reaccionemos, pues colocar en el centro de la región central el tema de combatir el cambio climático y adaptar la sociedad y el territorio a él es fundamental, tiene quizás un nombre propio, agua, agua o energía y entonces ¿por qué el agua si esa energía no mueve nuestro transporte? transporte eléctrico el agua moviendo el transporte transporte multimodal el agua como esencial para la vida si se acaban los páramos ¿qué pasa? millones de personas se tendrían que ir del territorio nuestro si el agua que nace en los páramos la ensuciamos y se la tiramos al río mandalena ¿qué pasa? cuando el agua escasea o al río Bogotá nuestro río más cercano ¿qué pasa? ¿podemos darnos el lujo de destruir el agua cuando el agua en las sequías puede volverse nula y por tanto desterrar al ser humano del territorio? pues estos son los ejes que va a cometer la región con dinero no con discurso simple con dinero hay que cederle poder del distrito de las gobernaciones a la región y ojalá cuando madure la nación la nación tiene que ceder poder a la región es decir la región es un escenario de poder democrático nuevo dinero ¿para qué? para producir la resiliencia a la brega que se introduce es la capacidad de reaccionar ante el desastre rápidamente y adaptabilidad ante el cambio climático sin dejar de a un lado el que podamos mitigarlo los rellenos sanitarios hay bombas de metal que es el principal gas efecto invernadero seguiremos con la política de rellenos sanitarios o cambiaremos hacia formas reales sostenibles de manera que nos recibimos pues hay ahí toda una constelación de políticas que se derivan en la región de tener como eje central la lucha contra el cambio climático decía el gobernador Granados los alimentos y claro que los alimentos tienen que ver en el centro de la política de lucha contra el cambio climático si es que una sequía o una inundación nos acaba no solamente nos acaba el agua si es sequía nos acaba la alimentación básica para vivir pero los alimentos y aquí el tercer tema vistos no solamente desde la perspectiva del cambio climático y su incidencia en la producción alimentaria de la región que además nos provocó una tensión con la nación primero alimentos primero agua o primero oro y petróleo es una división política central ¿qué es primero? pues si se mira desde la perspectiva del cambio climático lo que tenemos que hacer es dejar enterrado el petróleo y el carbón y producir y movernos y consumir de maneras que nada tengan que ver con el petróleo y el carbón y por tanto la agricultura y la industria de otra manera pensada son sustanciales en la región pero el alimento tiene que ver además con un problema específicamente colombiano la guerra o la paz tercer tema fundamental que creo que la región tiene que abocar y lo hemos discutido en estas tres horas se producen alimentos por parte de personas humildes campesinas a las que se le ha quitado desde hace mucho tiempo la ciudadanía en Colombia que además están en territorios cruzados por la guerra y el conflicto puede esta región pensando en la paz establecer contactos directos entre la producción del humilde campesino o campesina en una zona hoy bajo la guerra y el gran mercado de consumo de alimentos que es buta establecer ese nexo directo sin intermediación que permita enriquecer al campesinado productor no es el nombre de la paz por tanto si la región aboca estos tres temas autonomía y democracia multicolor lucha contra el cambio climático y por tanto agua antes que todo y alimentos para enriquecer a un campesinado que hasta hoy sufre el rigor de la violencia aprovechando el gran mercado bogotano la región creo que dejaría de pasar desapercibida y se convertiría en una gran innovación institucional propia de la constitución del 91 pero sobre todo propia del siglo XXI gracias muy amables señor alcalde muchísimas gracias agradecemos a todos y todas su amor y asistencia a este evento que se constituye en un paso importante para avanzar en la consolidación de la región central y puesta en marcha de sus objetivos estratégicos en el marco del desarrollo y construcción de paz desde el territorio muchísimas gracias y un auto el Instagram gracias 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 gracias